Este es un programa sobre nuestro futuro. El mundo se enfrenta ahora a muchos grandes retos. Crisis climática. Creando una IA responsable. Desinformación. Desigualdad de ingresos. Enfermedades infecciosas. Creo que podemos resolverlos. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial a la sociedad? Redacta un texto a mi hijo hablando como la generación Z. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? En un momento dado, la inteligencia artificial será lo suficientemente buena como para construir una inteligencia artificial mejor. Cada vez es más difícil escribir ciencia ficción. Siempre ha habido teorías de conspiración. Subestimamos la creatividad de los estadounidenses. Bill Gates es parte de la raza reptiliana que incluye a Tom Hanks y Lady Gaga. El entretenimiento y la información están mucho más unidos que antes. No hay forma de detenerlo. Me siento mal por no tener la solución. Por favor, Bill. Tenemos que renunciar a los hidrocarburos casi por completo. La causa climática se beneficia de tener muchos jóvenes activistas. Mi motor es el amor a mi hogar, a la gente. Aprendo de ellos y cualquier de los científicos que me muestran sus avances. Tenemos la obscena situación de que hay tres personas y tú eres una de ellas que poseen más riqueza que la mitad de Estados Unidos. ¿Funciona este sistema? A tu juicio, ¿crees que está funcionando? ¿Qué opinas? Tenemos mucho trabajo que hacer y si es cuanto antes, mejor. Mi esperanza es erradicar la malaria antes de morir. También quisiera erradicarla antes de morir, aunque tengo menos tiempo. Y si él no existiera, tendríamos que inventarlo. Pero si lo hiciéramos, no sería un personaje increíble. Y tenemos que impulsar la innovación para adelantarnos a esos retos. ¿Y si es posible? Por supuesto. ¡Gracias!